Seas bienvenidos a la cocina de Luquio, hoy vamos a preparar una pizza en Colombia, a la Argentina, no te lo podes creer, pibe, y esto es para todos esos que se hacen los cancheros en Youtube, y bueno, que le vamos a hacer, somos los mejores del mundo, nosotros inventamos labirón, me diga, ¿no? Bien, tenemos morrón, morrón, en Colombia le dicen pimentón, tenemos champiñones frescos y albacón, tenemos pasta de tomate, aceite de oliva, un poco de piña si querés, ananá le dicen en Argentina, si querés mandarle ananá, le puedes mandar lo que quieras, hay muchas diferentes, tenemos queso, buen queso, tenemos ají, orégano, la pizza, no le puede faltar el orégano, esa pizza que se come acá en Colombia, que es un asco, que se le dobla uno ahí como, como si fuera una lengua hacia abajo, y le podés meter, un poquito de jamón, lo podés hacer vegetariano también, tenemos la harina colombiana, de oro, y levadura, tenemos sal, y tenemos una pizca de azúcar, eso va a realzar un poco el sabor, ¿estamos? Bien, procedemos a preparar, lo primero que hacemos es un bol, y la harina, parala ahí, eso va a ir. y la harina, y, y,